Anoche, anoche soñé contigo Soñé una cosa bonita, que cosa maravillosa Soñaba, soñaba que me querías Soñaba que me besabas y que en mis brazos dormías Vivita, tan lindo tu cuerpecito Bailando este meneíto, yo sé que tú me dirás Ay, cosita linda, mamá Anoche, anoche soñé contigo Soñé una cosa bonita, que cosa maravillosa Soñaba, soñaba que me querías Soñaba que me besabas y que en mis brazos dormías Vivita, tan lindo tu cuerpecito Bailando este meneíto, yo sé que tú me dirás Ay, cosita linda, mamá Música Anoche, anoche soñé contigo Soñé una cosa bonita, que cosa maravillosa Soñaba, soñaba que me querías Soñaba que me besabas y que en mis brazos dormías Vivita, tan lindo tu cuerpecito Bailando este meneíto, yo sé que tú me dirás ¡Ey! Revilla Records, la marca de los éxitos Chau!